La tradición vuelve a Sevilla, los días de León, desde ayer vienes y hasta mañana domingo con un programa especial que hacemos en directo desde aquí, desde la Plaza Nueva para ver el desfile de pendones, exhibición de lucha leonesa y mucho de León por las calles de Sevilla. Lo vamos a ver en el programa, va a comenzar el desfile ahora mismo, os lo vamos a ofrecer como no podía ser de otra forma en directo aquí en La 8. La 8 Bueno, pues ya estamos aquí, acaban de salir los pendones como os hemos dicho, vamos a charlar con ellos, estamos en directo, estamos en Sevilla, esta es la Plaza Nueva, a nuestras espaldas se puede ver bastante bien, tenemos la Giralda, hasta prácticamente allí vamos a llegar, un poco más atrás, hasta los Reales Alcázares que es donde termina este desfile en los días de León en Sevilla, organizadas, organizadas estos días, estas jornadas desde hace ya 25 años, ni más ni menos, por la Casa de León en Sevilla y con la colaboración inestimable, importantísima, de la Diputación de León. Acaban de salir Sierpes, calle Sierpes, van a volver por la calle Tetuán, es una de las calles principales de aquí en Sevilla. Esto que tenemos aquí a nuestras espaldas es el propio ayuntamiento y hasta aquí van a volver porque luego van a continuar por la avenida de la Constitución, que por cierto, por donde pasa el tranvía, que muy pocas veces se corta el tranvía aquí en la ciudad de Sevilla para actos de estas características. Y es verdad que el ayuntamiento de Sevilla ha puesto todo, como siempre, todo a favor para que puedan pasar y desfilar por la calle. Además, nos llama mucho la atención ver cómo los vecinos de Sevilla se sorprenden y preguntan, cuando te ven con el micrófono y dicen bueno, tu periodista, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues pasa que son los días de León, estos son pendones con cejiles, bueno, que vamos a verlos ahora. Pero no solo este año tienen el desfile. Vamos a acercarnos, Joana, si te parece, vente conmigo, vamos a movernos porque aquí, a muy pocos metros de donde estamos, ya lo estamos viendo de fondo, ya se va a empezar a juntar gente. Los pendones, de hecho, van a venir hasta aquí. Se va a hacer una exhibición de otro de esos elementos singulares que tenemos en la provincia, que es la lucha leonesa. Luego intentaremos charlar con alguno de los... Bueno, de hecho, vamos a hacerlo ahora. Lo tienen aquí preparado para ello. La previsión era que empezara a las cinco y media y, bueno, parece que se está retrasando un poco. Vamos a charlar con el capitán de todo esto que yo creo que... Adri, ven para acá. Antonio, ven para acá. Los dos, los dos, venid los dos, los dos, los dos. Venid, venid, venid. Además, mira, vienen bien equipados, ¿no? Con la indumentaria, no sé si es la oficial, pero si la habéis preparado para la ocasión o qué. Es algo que nos ha preparado y que agradecemos a la diputación, al empeño del diputado pellitero en concreto, que dijo no podéis ir de cualquier manera, tenéis que ir representando a León y nos ha hecho este equipaje. Adri, ¿cuánta gente ha preguntado qué es lo que va a pasar aquí? Mucha gente, mira, aquí tampoco es que haya mucha gente esperando, pero la que hay por lo menos, o la que queda detrás de los pendones y demás, se han preguntado por cómo es sobre todo, porque tiene mucha intriga. Y esto es algo que para la gente de Sevilla seguro que les va a sorprender, ¿no, Antonio? O cuando hacéis este tipo de actividades a través de la Federación Fuera de la Provincia de León, llama bastante la atención, ¿no? Sí, no es la primera vez que en Sevilla hay una exhibición de lucha leonesa coincidiendo con las jornadas de León. En el 2017 se hizo, pero se hizo dentro de los Reales Alcázares, donde va a terminar hoy la marcha de los pendones, donde va a haber otros actos al finalizar esta jornada. En aquel momento, allí, en ese interior precioso, quedó bien, fue un buen escenario, pero al igual que nos ocurría cuando íbamos a casas de León como la de Bilbao, como la de Barcelona, la lucha tiene que estar en la calle, la plaza tiene que ser el lugar de la lucha. Y seguro que hoy aquí, a pesar de que Adri está asustado porque hay pocos en este momento, pero ya veréis cómo les... Pocos aquí, que están todos siguiendo la marcha, todos. Claro, claro, claro. Y ahora nos están viendo desde Vía 20. Oye, así me gusta. Hombre, claro, nos están viendo desde toda la provincia en directo. ¿Quién ha venido? Venga, pues, dinos quiénes son los compis que han llegado. Venga, no, no, pero no, hacelo desde aquí, venga. Bueno, comenzando por Adri, al que ya tenemos aquí, el luchador de Villavente y con él, su primo Fer y también Alicia Rodríguez. Chelin, el luchador de la montaña, de Puente Almuey y Cistierna. Nico Cuevas, un joven valor que además es generoso siempre que se le pide colaborar con nosotros. Y dos excepcionales luchadoras. Alicia y la revelación de la temporada 2022, Rebeca. Bueno, ¿habéis venido a Sevilla ya o no? No, yo nunca he venido. ¿La primera vez que venís a Sevilla? Sí. ¿Era mentira? No. Qué malo es, eh. No, 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 yo soy la primera vez que vengo, es la primera vez que la conozco. ¿Habéis llegado hoy, vas a estar hasta mañana o os marcháis? La mañana por la mañana, que nos vamos para León ya. Aprovechad, aprovechad sí eso, ¿no? A conocer Sevilla, vais a hacer la exhibición. No sé si tenéis nervios, no tenéis nervios, no. No, hombre. Ya lo conocemos un poco. Ya sabemos de qué va, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí, ya sabemos. Bueno, aquí a la hora de explicar cómo va a ser la dinámica, Antonio, ¿vais a explicar las mañas, vas a ser tú la voz en off de...? La idea es, más o menos, seguir un modelo que es el que acostumbramos a utilizar en este tipo de exhibiciones en lugares que no conocen la lucha leonesa, comenzar haciendo una vinculación de la propia lucha con otras modalidades de luchas tradicionales. Antes de hablar del cinto, comentamos siempre que hay otras formas de luchar y que en León se luchó y se lucha también de esa manera, una muestra de las mañas más destacadas y más atractivas, un enfrentamiento al modo tradicional de bandos, a Montaña Rivera, y luego el abrir el corro a que todos los que quieran coger ese cinto se lo hagan y participen. La parte participativa, es verdad, para que puedan probarlo, que al final también es... Sí, suele ser la más feliz, es decir, recuerdo que la última ocasión en la que estuvimos en un territorio no demasiado propicio para los leoneses como es Valladolid, el encanto que provocó entre los chiquillos que estaban por allí, frente a otras disciplinas que se ofrecían en una feria del deporte celebrada allí, el atractivo que tuvo la lucha leonesa para ellos, pues, satisfizo a todo el mundo. Bueno, pues lo vamos a ver ahora también, es verdad que se están retrasando un poco los pendones, un poco del horario previsto, el tiempo es maravilloso, esto no tiene nada que ver, no sé qué tiempo lleva ahora mismo en León, pero... Yo creo que casi, casi igual al que tenemos en la soba arriba. Igual. Es un tiempo, sol y buen tiempo. Eso es, bueno, pues, es lo que vamos a ver ahora a continuación. Gracias, Antonio, gracias, chicos, ahora estamos con vosotros, ven con nosotros, Joana, ven conmigo, Joana, por favor, porque... Os contamos un poco cómo va a ser el acto, que lo vamos a ver ahora, porque han venido una veintena de pueblos, bueno, total, entre los pendones, los pendoneros, los músicos, hay más de doscientas personas desfilando por las calles, que les vamos a ver llegar hasta aquí, hasta esta plaza nueva. Vamos a hacer una cosa, mientras van llegando, que van a ser unos instantes, vamos a ver unos escaparates, un poco de publicidad, nada, unos minutitos, mientras van acercándose hasta aquí, nada más que empiecen a entrar por esta plaza nueva, conectamos de nuevo y nos centramos con todos los visitantes, que han venido muchas personas, para disfrutar. Estamos en Sevilla, estamos en directo, cuando son, ahora mismo voy a verlo al móvil, las cinco y treinta y nueve. Unos minutos de publicidad y volvemos desde aquí, desde Sevilla, aquí en la ocho. Unos minutos de publicidad y volvemos desde aquí, desde Sevilla, aquí en la ocho. Todos somos de León, somos los que venimos por esta calle Sierpes. El desfile de los Pendones es el que va a llegar hasta la plaza nueva, delante del ayuntamiento. Fíjate qué imagen más bonita, qué cantidad de fotos estamos teniendo y lo estamos viendo en directo a través de la ocho León. Son muchos los Pendones que tenemos a nuestras espaldas, pero vamos a aprovechar un momentito. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Voy a ponerme aquí en medio y voy a intentar charlar unos instantes. Primero, Eduardo Morán, presidente de la Diputación, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos están viendo ahora en toda la provincia, están viendo cómo es el despliegue de esta actividad que organiza la Casa de León, pero que tiene el apoyo de la Diputación de León. No podía faltar a este acto, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que esto es una actividad que es una pena que no reconozcan o no conozcan todos los leoneses y leonesas, porque tiene mucha importancia en la ciudad de Sevilla. El hecho de que estemos disfrutando por las principales plazas y calles de la ciudad de Sevilla, que la gente se pare a ver nuestro espectáculo de los pendones, yo creo que es algo que no se puede repetir en ninguna otra ciudad. Somos bien acogidos en esta ciudad y yo creo que somos una parte muy importante de la ciudad de Sevilla, toda la comunidad de León. Porque es verdad que hay más actividades por toda España, pero esta es sin duda especial, que ha tenido, tiene de hecho exhibición de lucha leonesa, desfile de pendones, gastronomía, y ayer con la jornada, mañana pues con el botillo como principal protagonista también en esas jornadas. O sea, lo tiene todo. Sí, son muchas las actividades que organiza la Casa de León en Sevilla, ¿no? Tres días prácticamente de actividades, además de todas las actividades que organizan a lo largo del año. Pero en concreto este desfile por la ciudad de Sevilla, con la cantidad, con las miles de personas que están visualizando este desfile, yo creo que es algo único y que solo se percibe la importancia de ello cuando participas en esta ocasión por segunda vez. Yo creo que esto, como decía Joaniano, yo repetiré independientemente de que sea presidente o no de la Diputación Provincial. Y es verdad que hace falta que se incentive, nos lo decía Nicanor ayer, el diputado de Turismo, que se incentive el trasiego de sevillanos a Sevilla y esto también forma parte de esa promoción. Sí, por supuesto. Nosotros hemos venido aquí, además, a decirle y a enseñarle a la ciudad de Sevilla lo mucho y bueno que tenemos en la provincia de León. Y esta es una oportunidad que nos brinda la Casa de León y el Ayuntamiento de Sevilla, la ciudad de Sevilla, para que a lo largo de estos tres días podamos explicitar e invitarles a conocer nuestra provincia. Eduardo, don Balón, presidente, muchas gracias y seguimos viéndonos. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a charlar, voy a buscar a Aniano, no sé dónde... Ah, mira, aquí lo tengo. Aniano Bovis, el presidente de la Casa de León en Sevilla. ¿Para dónde vamos antes de nada? ¿Seguimos? Ahora vamos a estar aquí en la Plaza de San Francisco. Ah, vale. Van a juntar todos los pendones y van a bailar. Este es el sitio único. Mira, ahí tenemos Giralda. Desde aquí es el sitio típico de entrar los pendones de Sevilla todos los años, que no estaba previsto este año. Tendríamos que haber girado por esta, pero hemos pedido permiso a la policía y además, obviamente, nos lo han contenido. Nos deja sin ningún problema, que cuando a la Casa de León pide algo, la del dictamiento obedece de una forma muy cordial. Nos atiende, digamos. Nos atiende, bueno, vamos a decirlo bien. Nos atiende. Bueno, orgulloso con lo que está pasando ahora, porque es el primer año como presidente de la Casa de León en esta actividad, es decir, porque no se pudo hacer el año pasado. Yo, como saben, me tocó suspenderla. Este ya nos toca realizarla y mucho orgullo y mucha satisfacción de ello. Sí, viva León, ¿no? Viva León, eh. Viva León, claro. Aniano, vicepresidente de la Casa de León en Sevilla. Y claro, ayer fue un ayuntamiento muy pequeñito, el de Matanza de los Oteros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Ayer fue el que presentó un poco, representó a la provincia en esa explicación que tuvisteis en ese hotel de Triana, ¿no? Sí, bueno, la provincia la representa el presidente, pero bueno, yo me tocaba un poco la parte de la zona sur de León. Yo creo que para mí es un orgullo el haber podido presentarlo como un atractivo más de la provincia, ¿no? Qué bueno, además. Bueno, la caña mona no faltó, que lo estuve... No, no, no faltó la caña mona, no faltó. Muchas gracias. Estando el alcalde de Matanza presente, no falta la caña mona. Claro que no. Gracias, gracias, Marcelo. Muy bien. Bueno, pues aún algunos de los pendones que han venido hasta aquí... Vente para acá, vamos a ver. Muy bueno. Representando a... A Prado de la Guzpeña. Prado de la Guzpeña es uno de los que ha venido hasta aquí. ¿Habéis venido todos los años? No, no, este es el primero que venimos, aquí de la montaña. No, no se ha defraudado, supongo. No, no, no. Es para repetir, animar el tema y de encima pues hacer una fiesta aquí, agradecidos aquí a la casa de aquí de Sevilla de León. Muy bien está la cosa. ¿Habéis vienen unos cuantos, eh? Somos 16 de Prado, sí. Qué bien, qué bien, muy bien. Gracias, eh. Prado, gracias, gracias. Y creo que por aquí tenemos también... ¿Qué tenemos por aquí, Carmen? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Villaquilambre o qué? Muy bien, sí, sí. Aquí estamos de Villaquilambre. Bueno, eh. Bueno, tú eres... Tú ya has venido más veces, ya. Ha sido a todas estas cosas que me gustan muchísimo, de las tradiciones. Creo que hay que mantenerlas y aquí estamos. Gracias, Carmen. Nada. Espera, antes de ir a publicidad, tenemos que hablar un poco de publicidad, pero claro, ¿cómo vamos a dejar a Luis Bandera? ¿Y qué pasa? Ven para acá, ven para acá, Luis. ¿Qué llevas ahí? Orujo. ¿Qué no coño, que es agua? ¿Pero tú te crees que con este frío vamos a llevar agua? Yo tengo un calor ahora mismo. Ay, pues bebe. Ya, es que hace mucho calor aquí, eh, de verdad. Bueno, está bien, se está bien. Contento, fíjate, Joana, mira el plano de la calle Sierpes. Qué bonito, eh, es ver esto todos los años que se ha podido, porque el año pasado antes no se pudo. Se ha podido, que se ha podido, pero les acabo de decir a los políticos, ya ver, ponerle precio. ¿Cómo que ponerle precio? Claro, siempre les parece caro. Ponerle precio a vosotros mismos, es que no tiene precio, pues ya está. ¿Pero estás contento con el resultado, Luis, como presidente de la Asociación de Pendones? Estoy contento, sí, estoy contento, porque después de estos años que no hemos podido venir, pues hombre, le da colorido y sobre todo, tú fíjate, la cantidad de gente que hay aquí, eh. Es increíble lo bien que nos reciben y lo bien que nos tratan, de verdad, mira. La Aciana, la Aciana, presente, escuchamos, escuchamos. Qué bonito, la verdad que a uno se le ponen los pelos de punta viendo esto. Al que no se le ponga los pelos de punta viendo esto es que no tiene sangre. Ojo, ¿no es de león? No, si se ponen más, si se ponen, le ponen los pelos de punta más a ellos que a nosotros. ¿Tú no ves que estos son herederos? Ya, 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 ya. Oye, por cierto, luego me das un poco de lujo. Vale, pero... Este sí. Que es agua, hombre, que es agua, ya lo sé, ya lo sé. Que me pidieron agua y me echó la bronca de él y bueno, vamos a colocar eso. Gracias, muchas gracias. A ti. Gracias, Luis. Mira, mientras vemos la imagen de cómo van llegando, hablamos de las empresas y las instituciones que han hecho posible. Vámonos moviéndonos por aquí, Joana, por favor. Porque nosotros estamos aquí en Sevilla, que es una maravilla. Gracias, por supuesto, a la Diputación de León, gracias a la Asociación de Pendones Reino de León, a la Casa de León en Sevilla, al Ayuntamiento de Matanza de los Oteros, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Valdefresno y a dos empresas privadas magníficas que apuestan por los leones y es importante. Hyundai Lemauto, tu concesionario Hyundai en la provincia, de referencia, en la provincia en León y en todo el territorio. Máxima garantía, calidad y servicio al mejor precio. Hyundai Lemauto y también a una cafetería, un café bar que está aquí en Sevilla, que tiene una regencia leonesa magnífica y que tiene especialidad en cocido mar a gato, botillo, cordero, lechal y cochinillo al horno. En la calle José Luis del caso 32, es el café bar La Pulcra Leonina, La Pulcra Leonina. Cuando vengáis a Sevilla, preguntad, ponedme en Google, ¿dónde está La Pulcra Leonina? Y os van a atender fabulosamente en la calle José Luis del caso número 32. ¿De dónde sois? A ver. De Laguna Dalga. De Laguna Dalga, mírales, mira, el duerme de León ya los llamemos, porque si no ya sería. De Laguna Dalga, del Páramo, leones. Imagínate que viene alguien de Sevilla con los pendones. También, del Páramo. ¿Habíais venido a Sevilla más veces? No, este es nuestro primer año. ¿Vais a repetir si se da el caso? Si se da el caso, sí, claro. ¿Lo estáis pasando bien? ¿Qué os dice la gente cuando pasáis por ahí con el pendón? ¿Qué es esto? Bueno, pues les gusta bastante el tema este de los pendones y, bueno, te animan. Te animan, ¿no? Sobre todo te animan porque les gusta ver cómo llevamos estos pendones tan grandes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señora, ¿y cómo los bailan? Ahora los vamos a ver, de hecho, los estamos viendo en la llegada. Gracias, chicos, gracias, gracias, gracias. Joana, mira, vamos a este lado, a este franco, para aquí. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde? A ver. ¿De nosotros? Sí, claro. Pues mira, de Mozóndica. De Mozóndica, bien. Y de Losada. Y de Losada. Del Vierto. Pero, ¿venís juntos? Venimos juntos porque... ¿Revueltos? No hay gente para empujar, ¿sabes? Bueno, pero ya os defendéis vosotros bien, ¿no? Entonces, a comprar unos unos a otros, ¿vale? Claro, claro, ayudar unos a otros, que es lo importante, ¿no? Y es como mejor le damos. Ven por acá, por aquí. Gracias, ¿eh? Usted que está, que este se quiere esconder. ¿Qué? No te dejo esconderte, ¿eh? No, no, ya veo que no, ya veo que no. Dime de dónde es el pendón. ¿De Villaquilambre? De Villaquilambre también, ¿no? Que lo veíamos a bien. Pendón y Pendoneta. Qué bien. Vamos a dar una imagen. Espera, gracias, ¿eh? Ven para acá, vamos para acá. Que tenemos que sacar una imagen bonita. que está bien bonita, que la vamos a ver aquí, que es toda la corporación. Eso es, ahí la estamos viendo. Por un lado, pues tenemos diputado, diputada Ana, la concejala de, ahora vamos a hablar con Ebelia, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Lonca, además la ha mantenido de la mañana en las jornadas del botillo, el presidente de la Diputación, el presidente también de la Casa de León en Sevilla, además del pregonero, que vamos a tener luego más tarde, que no lo vamos a ver en directo, pues sí vamos a estar, diputado de turismo, de alcalde de Matanza, bueno, son muchos los amigos que no han querido perderse este acto. Con los pendones leoneses. A ver, ubiquémonos, ¿de dónde venimos? No. Sí, 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 ¿de dónde venimos? A ver, venga, díselo a todos. De la Milla del Páramo. De la Milla del Páramo, qué buena zona, ¿eh? La segunda capital de España. ¿A que sí, eh? Hombre. La Milla es maravillosa. Buen hombre, preciosa además. ¿Y cómo lo pasáis además ahí? De puta madre, hablando castellano. Oye, mira lo que dices, que no podemos cortar nada, que esto es directo, ¿eh? Oye, ¿cuántos habéis venido? ¿Cuántos habéis venido? Seis. ¿Seis? Semilla, sí. ¿La primera vez que viniste a Sevilla? No, 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 ya será la quinta o la sexta. Vamos, que sois asiduos ya de aquí, del rebujito y de... Aparte que tenemos familia aquí por Andalucía. Ah, entonces lo tenéis fácil, ¿eh? Claro. Pero bueno, toda la noche de camino todo su esfuerzo tiene, ¿eh? Venir desde allí, desde León. De la Milla del Páramo, muy bien. Gracias, eh, gracias chicos, gracias. Espera. El Ayuntamiento de Valderrey, Castrillo de las Piedras. ¿Cómo lo estamos? Estamos, estamos aquí. Antes les dije no, de Astorga. Uy, 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 ya me dijeron. Castrillo de las Piedras. Castrillo de las Piedras, Valderrey, ya sabe además que Gaspar, que nos come la gente, nos trata muy bien siempre. Sí, siempre, siempre. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, muy bien. ¿Ha sido bueno? Sí, nos hemos viajado el jueves. Nosotros hemos viajado el jueves y nos vamos. ¿Jueves? Vamos a sábado, vaya, os habéis dado un buen... Para pasar unos días aquí. No conocemos Sevilla. Es la manera de conocer Sevilla. Muy bien, bueno, pues nada, pues lo habéis disfrutado por lo menos. Sí, sí, sí. ¿Estáis esta mañana o hoy? Mañana. Mañana no. Mañana más, Chay. Mañana se sube para allá. El lunes. Para volver. Hay que trabajar. Gracias, chicos, eh. Gracias, gracias. Por aquí ya había venido, ¿no? ¿Sí o no? No, no había venido por aquí. ¿De dónde sois vosotros? Como vais todos iguales, pues no os diferencio ya. De Benazolbe. De Benazolbe. ¿Cuántos habéis venido de Benazolbe? Ocho. Ocho. ¿La primera vez o no? Sí, la primera vez que estamos en Sevilla con el pendón. ¿Y sin el pendón también o...? No, no, sin el pendón ya habíamos venido. Ya conocéis un poco la ciudad, ¿no? Eso es, sí. ¿Qué tal, señor? Bien. ¿Cómo se llama usted? Sacriro. ¿También es de Benazolbe? También. ¿Se portan bien los chavales? Sí. ¿Porta bien el pendón? Muy bien. ¿No se les cae? Nada. ¿Lo va a llevar él también o no? Si quiere. Si quiere, sí, ¿no? Muchas gracias, eh, gracias, gracias. Y aquí, a ver, ¿aquí a quién tenemos? Pino del Río. ¿Pino? ¿Cómo? Pino del Río. Pino del Río, pero ¿cuántos habéis venido? Cinco. Cinco, ¿la primera vez? Yo la quinta. La quinta que viene a Sevilla. Sí. ¿Y usted? La primera. ¿Y qué le parece? Muy bonito. ¿Tiene buen guía aquí con él? Mucho, muy bien. ¿Está diciendo bien cómo va? Muy bueno, sí. Muy bueno de guía. Muy bien. Vamos a dar la vuelta. Creo que vamos a entrar otra vez a la plaza nueva para ver la exhibición de pendones. Creo, eh. La exhibición de la lucha. Creo, no lo sé, no lo sé. Creo que volvemos para atrás, eh. Creo que volvemos para atrás. La música también es importante, pero a mí... Ven conmigo, Joana. Ven conmigo. Aquí esto me gustaría... Me gustaría preguntar a alguien que sea de Sevilla para que me diga... ¿Tú de dónde eres? De Colombia. Ah, de Colombia. ¿Y qué te parece la actividad que estamos... Vaya mezcla tenemos aquí, ¿no? Espectacular. ¿Sí, no? Primer vez que estoy aquí en Sevilla y muy lindo, muy lindo todo. Esto no es tradición de Sevilla, eh. Ah, ya. No, 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 esto es de León, esto es del norte de España. Ah, qué bien. Bueno, igual a como estoy recién llegada estoy conociendo. Claro, claro, por eso digo, pero bueno, simplemente por aclararte lo que esto no es tradición de Sevilla, esto es tradición de León. León, el norte de la península. Ah, qué bien, vale. Para no confundir. Gracias, muy bonito eso. Vale, sí. Gracias, gracias. Claro, porque viene de Colombia, piensa que esto es una situación complicada, por eso teníamos que... ¿Qué tal, cómo estás? Estupendamente. Estupendamente. Sí. ¿De qué grupo sois? Somos de la Escuela de Música en Mudae de León, la escuela municipal. Ah, muy bien. Donde se desarrollan las tradiciones leonesas, lo debía de saber usted, señor. Yo tengo que preguntar a veces, porque no quiero meter la pata, porque somos mucho de meter patas ahí a lo loco. Están clases de dulzaina, de pandereta, de castañuelas, bailes regionales, o sea, todas nuestras raíces están ahí. Muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Mira, vamos a aprovechar, y ya le digo a Belia, ya que está aquí como mantenedora, que va a ser la mantenedora del acto del botillo de mañana, y lleva, bueno, pues aquí y tal. Por supuesto, ¿qué te está pareciendo lo que estamos viendo aquí en Sevilla, Belia? Bueno, pues precioso, y además me sorprende mucho, yo es la primera vez que estoy participando en estos actos de la Casa de León en Sevilla, y este año, que es el 25 aniversario, que es un número emblemático, pues para mí es un honor y un privilegio que hayan pensado en mí para ser la mantenedora del Festival del Botillo, que también tiene 25 años. Así que yo estoy muy agradecida a todos los miembros de la Casa de León, he venido a disfrutar y también a traer el corazón de León aquí a Sevilla, que nos une tanto León y Sevilla, y a mí como la cianiega, pues más aún, porque a nivel personal hasta tengo aquí familia, y bueno, tenemos múltiples lazos, aparte del Camino de Santiago, la Vía de la Plata, sendas milenarias, mucha historia en común, así que yo estoy encantada, mañana haré el discurso emocionada, y aludiendo a muchas cosas. Y estaremos pendientes. Solamente agradecimiento, agradecimiento de verdad, por haberme dado esta oportunidad, porque no tenía yo en el currículum. Muy bien. Oye, pero lo de la cianiega me has dejado muerto ahora mismo. Sí. No lo sabía. Sí, soy la cianiega y bueno, pues también. No sabía, no sabía, Belia, por eso no te lo digo, yo pensé que eras de León, de León, León, pero bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ya niega, como el presidente de la Casa de León, ya no, y le estoy muy agradecida a él y al equipo directivo por haber pensado en mí, porque de verdad que para mí es muy emocionante, y además lo que te digo, que llevo 20 años en política, más muchos años trabajando, pero me faltaba en el currículum ser mantenedora del botillo en Sevilla, y para mí es un privilegio. Pues a disfrutarlo, Belia, muchas gracias. Muchas gracias. Porque claro, hablamos de la ciana, pero claro, la concejalía también, o sea, el ayuntamiento también está bien representado. Estamos aquí representando a nuestros vecinos con la Casa de León. Qué bien, ¿no? Bien invitados, ¿verdad? Y la música, además del grupo tradicional, también viene música a la cianiega, que es la que está también amenizando esta actividad. Exactamente, están ahí al pie del cañón, están dejando la casa bien alta como debe ser, están todos muy orgullosos de estar aquí en Sevilla. Estamos todos aquí muy contentos de estar representando a nuestro valle aquí en la ciana. El ayuntamiento de Villablino, como decimos, por cierto, te lo decía ayer, qué buen acto el de los fisuelos, el que organizasteis a final de año, que quedó fabuloso. Muchísimas gracias, y es verdad, fue una fiesta minera para volver a la tradición de Santa Bárbara, que no hay que perderla, porque al final son nuestras raíces. Gracias, y gracias por, estuvo muy bien, la verdad sea dicha, estuvo muy bien. Vamos a seguir. Por siempre contar con nosotros. La provincia es muy extensa, pero claro, hay una zona, y se lo que esto acabó, una zona que es bonita de narices, que es la ciana, por eso también teníamos que recordarlo, y la representación que también está aquí en León, por eso hay que, aquí en Sevilla, por eso. Bonita no, es la mejor. La mejor, ahí está. Gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir, porque ahora mismo, en esta parte, en esta parte, están llegando los pendones, se está dando la exhibición de la lucha, se está celebrando allí, como decimos. Ven por acá. Hola, yo lo que quiero es encontrar a alguien de Sevilla, porque al final... ¿Sois de aquí, de Sevilla? No. ¿No sois ninguno de Sevilla? Mi tío sí. ¿Su tío? ¿Cómo? Perdona, perdona, a ver, a ver, a ver. Aquí tenemos un pueblo después de 55 años debajo del agua. Ya lo sé, Vegamiana, ahí está, claro. Es importante, ya sabéis que aquí en esta casa, la serie Hundidos ha sido todo un éxito. Bueno, me habrás visto bien la serie. Claro, por eso digo. Muchas gracias, gracias a usted, gracias a usted. Adiós. ¿Qué es usted de aquí, de Sevilla? De Sevilla, sí. ¿Y qué le está pareciendo esto? Pues bien, no sé cómo, a qué pertenece. Cada grupo, nada. Es el que representa a un pueblo, a un concejo. En León se llamaban concejos, son pendones concejiles, cada uno de un pueblito. Era donde se agrupaban todos cuando tenían necesidad o cuando iban a la guerra. Bueno, ya sabes, una historia poco. Aquí es donde, esa es la importancia y vienen todos los años hasta aquí hasta Sevilla a bailarlo, a desfilar por las calles. Pues me parece muy bien, muy bonito y la verdad que tiene una virtuosidad bastante grande. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Venga, vamos a acercarnos a donde está la exhibición de lucha. Joana, ven conmigo. Te estoy mareando mucho. Vale. Venga, a lo mejor sí estaba moviéndote. Es que claro, aquí al final me gusta mucho preguntar a la gente. Mira, vamos a ver un poco cómo es la exhibición. Cuidado con el pendón, Joana, cuidado con el pendón. Venga. Vamos para acá. ¿A qué tal? Se está haciendo la exhibición. Vamos a escuchar a Antonio Barreñada, cómo está explicando a los vecinos de Sevilla cómo es la exhibición de la lucha leonesa. También a nuestra sociedad. Tener fuerza para levantar, unidad para apoyar y equilibrio para mantener. Esas tres integrantes son las que son fundamentales, necesarias para que un pendón se alce y avance. Y ahí tenemos esos pendones concejiles que vienen con unidad, fuerza y equilibrio. Un aplauso para los pendones. Pendones que vienen de todas las comarcas leonesas. Son una pequeña representación. En este momento tenemos circulando más de 500 pendones en la provincia de León. También existen pendones de este tipo, pendones concejiles en territorios vecinos que pertenecieron a las diócesis de León o de Astorga, a las diócesis de la provincia de León. En concreto la zona de la Vega de Palencia, Saldaña y montaña occidental de Palencia, Llévana en Cantabria, Zamora, Salamanca e incluso un poquitín más abajo. Hasta Huelva se ha rastreado algún pendón. Bueno, seguimos, son las 6 y 6, seguimos en directo desde Sevilla, Plaza Nueva. Estamos viendo cómo llegan los pendones a esta plaza. Y también Antonio Barreñada hace una explicación de lo que es la lucha leonesa. Luis, no te enfades, tranquilo, está todo bien. Tranquilo. Tranquilo. Si hay que echar la bronca a alguien, se la echamos después. A la alcaldía. Muy bien, Luis Bandera, que está muy pendiente. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de León. Ah, es de León usted. ¿Y usted? Yo soy de aquí, de Sevilla. Ya le he explicado un poco. Bueno, pero ella sabe más de León que yo. Leamos en León, veraneamos en León. En vez de ir a la alcaldía, vamos a León en verano. Yo soy de León, de la calle Gil y Carasco. Mira, te prego dentro. Gracias. Venga, de nada. Nicanor Sen es el diputado de turismo que está con nosotros. Cano, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Estás contento con el resultado también, ¿no?, de la promoción? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que, además, este desfile de los pendones del Reino de León en una ciudad tan bonita como Sevilla, con la cantidad de turistas, de visitantes que tiene, pues es espectacular, ¿no?, para hacer una promoción de la provincia de León, de sus tradiciones, en el caso de los pendones y, al fin y al cabo, es una promoción de todas las fortalezas, de las tradiciones, de nuestra historia, de todo lo que tiene que ver con los parajes naturales, con nuestra riquísima gastronomía. Yo creo que es una excelente promoción de la provincia de León en estas tierras andaluzas. Y que vayan muchos sevillanos a León y nosotros también, lógicamente, ya estamos aquí, pero que luego lo aprovechen, que aquí en verano hace mucho calor. Entonces, en el norte, en la montaña, se está mucho mejor, ¿eh? Siempre repercute positivamente la celebración de los Días de León en Sevilla. Efectivamente, igual esa visita de los sevillanos al norte en general, ¿no?, y a nuestra provincia en particular, sí es verdad que se suele producir en meses, igual, meses más calurosos. Para ellos, ¿no?, también para nosotros, y para nosotros es un turismo muy bien recibido. Y seguro que va a seguir siendo, y hoy encima el día nos ha acompañado, bueno, aquí es verdad que te acompañan más a menudo que en la provincia de León, pero se ha disfrutado de una forma especial y con algo de calor incluso, fíjate lo que te digo. Sí, bueno, para nosotros es verdad que esa temperatura a finales de enero, claro, es una temperatura que no siendo calurosa es fresca, pero claro, nada tiene que ver con las temperaturas de nuestra tierra. Y aquí están los luchadores, ¿no?, en su ropa, ¿no?, en la ropa correspondiente a los luchadores, y aquí están y ahora van a hacer esta exhibición también de la lucha leonesa que también, ¿no?, es una lucha ancestral, ¿no? Sí, además es Antonio Barriñada quien está haciendo la explicación. Cano, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a seguir viendo un poco la actividad, está Antonio haciendo la explicación, como decimos, fijaos qué imagen más bonita, cómo está este corro que ha preparado aquí desde el Ayuntamiento de Sevilla, está arropado por los pendones concejiles, los pendones leoneses, y es verdad que llama muchísimo, muchísimo la atención, y eso pues dejó una imagen magnífica, extraordinaria, extraordinaria. Escuchamos a Antonio Barriñada lo que es la presentación de este deporte tan autóctono, tan nuestro que tanto queremos, por cierto. En León, vive en el noroeste peninsular, se pone el ramo cuando se techa una casa, cuando se llega, está construyendo una casa y se llega a techar, se coloca el ramo y se invita a los vecinos a celebrarlo. Cuando entramos en una celebración religiosa, lo tradicional era cantar el ramo, y se vestía un ramo, un elemento, un armazón de madera en el cual se llevaban las ofrendas. Eso ha pasado a ser el ramo especialmente de la familia rionesa. Es la presentación. Ven conmigo, Joana, un momentito, antes de que empiece la exhibición. Vamos a ver si nos podemos mover un momento. Anina, ¿qué tal estás? Muy bien. Muy bien, ¿no? Preparada, ¿no? Sí. Como diputada también, que has querido venir hasta aquí, hasta Sevilla. No sé si has venido más veces. No, es la primera vez que vengo, y me ha encantado compartir esto con la Casa de León en Sevilla, porque aparte yo soy también de un pueblo de Pendón, y me parece que hay que enseñar nuestras tradiciones por el mundo. De eso estoy a mío, ya lo sabéis. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a seguir. Es que quiero hablar aquí con... ¿Qué tal estás? Bien. Vamos a ver. ¿Quién ha puesto la música aquí? ¿Quién ha puesto la música aquí? ¿Quién ha dado el toque musical? ¿Cómo te llamas? María del Mar. María del Mar, venís de la haciana hasta aquí para dar el toque musical especial. Qué bien sonáis. Muchas gracias. De verdad, ¿eh? Estamos encantados de haberos traído un poquito de nuestro folclore, del norte, de la montaña, y con mucho gusto estamos aquí. Preséntanos el grupo, venga, para que la gente lo sepa, en toda la provincia, aquí nos conozca. Bueno, aquí venimos de Villablino, concretamente hay gente de Villablino, es el Valle de la Haciana. ¿Pero el grupo cómo se llama? Bueno, el grupo en realidad... ¿No estáis constituidos de...? Grupitos de gente, somos el grupo Sialeu, son otro grupo de baile de la Pallecha, bueno, y gente, gaiteras, son primas las gaiteras, hay tres hermanas que somos nosotras, que nos llamamos el grupo Sialeu, un poco de cada vecino lo que ha podido aportar y estamos encantados de estar aquí. Y es maravilloso, porque además ya os digo que habéis sonado muy bien y solo por eso pues teníamos que mencionarlo para que lo tuvierais en cuenta, porque además sois unos cuantos, habéis venido bastantes en el grupo. Sí, el autobús, bien, allí nos quedaba nevando y aquí, bueno, pues estamos con el sol espléndido y una... bueno... Para repetir, ¿eh? Para repetir, venimos con los trajes típicos, como veis, ahí de madreñas, que es... Ah, mira, es verdad, mira, 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 es verdad, no lo había visto. ...estado típico, con los emblemas de la ciana, que es el escudo de la ciana, y el pendón de cabuayes de abajo. Es verdad, la madreña, que no me había fijado, pero claro, nos preguntan... ¿Qué os dicen los sevillanos? ¿Eh? ¿Qué os dicen los sevillanos? Pues la verdad que parece que sorprendidos de vernos y todos, pues, dados unos ánimos que les parece que les gusta. Muy bien. Les gustó, lo hemos pasado muy bien, la verdad. Muy bien, bueno, te me queda un cacho, que tenemos que llegar hasta Alcázar. Sí, pero muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, gracias, gracias y enhorabuena. Venga, vamos a ver ahora, ya sí, que ya han empezado la exhibición de... ¿Qué llevamos ahí? ¿Qué llevamos ahí? Pues aquí llevamos una ceranda. ¡Qué bien! Una ceranda que, bueno, como todos sabéis, estaba destinada a la transformación del pan. Aquí se pasaba el trigo, se echaba el aire, un día que hacía mucho viento, se echaba el aire y iba quedando el trigo aquí y la paja se evaporaba, claro. La forma tradicional de quitar lo que no servía, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, ya veo que tenéis un poco de... habéis trindido con todas las tradiciones posibles, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mira, esto las abuelas hacían los calcetines, los jarsés y todo eso. ¿Todo, no? De oveja. Primero el... Primero se cardaba con esto, las cardas, y luego ya se hacía... Para que aquí en Sevilla vean cómo eran las tradiciones, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias. Venga, vamos de nuevo al corro, vamos a ver cómo es la exhibición, perdón. Es como que queríamos pasar. Hola, ¿qué tal? Perdonen, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola de nuevo. Vamos a llegar. Vamos a llegar hasta allí, perdón. Gracias. Perdón, presidente, un segundito. Perdón, gracias. Vamos. A mí me llama mucho la atención ¿Tienes frío? Dice alguien que tiene frío. Bueno, pero tampoco tanto. Cuando se reunía la asamblea del consejo, al acabar, se celebraba... Escuchamos a Antonio Barriñada. Se compartía el vino en una copa que podía ser de cuerno, de barro, de madera, y con el paso del tiempo los pueblos hicieron el esfuerzo de tenerla de plata. La copa de consejo es un elemento que significa esa asamblea popular. La asociación de pendones, hace unos años, decidió dar este trofeo al luchador de revelación de cada año. La copa de consejo, nueve... De nueve libras... De nueve onzas. Perdón. Nueve onzas de plata. Y en este caso, la ganadora del 2022, Rebeca Martínez Fernández. José Colinas. Siempre presidente del hogar León, el incombustible de la Casa de León en Sevilla. Ha sido quien se lo ha entregado. Y vamos a hacerle la entrega a todos ellos. Le pedimos también a nuestro presidente, a la diputación, que haga el favor de hacer la entrega de esos cintos, a ellos que han tenido la generosidad de venir hoy aquí para hacer esta demostración, esta presentación de nuestra bienestar. Que los pobres están helados, helados. Los pobres. Es verdad que hace buen tiempo en Sevilla, pero no tanto. Por eso. Pero bueno, lo vemos. Estamos viendo la entrega de los premios. Manuel, de San Martín del Camino, que está entre nosotros. Manuel. Manolo. No le vemos dónde está. Por ahí anda con un pendón. Él es el hombre que hace esos cintos. Y cada uno de vosotros... Cada uno de ellos va a llevarse ese cinto en el que figura la palabra, con la que se conoce también la lucha leonesa. A luches. Estamos en directo, estamos en Sevilla. Estamos viendo este acto especial que la Casa de León en Sevilla, junto con la Diputación de León y muchas instituciones, han querido poder ofrecer de esta forma tan especial, con los luchadores que se están literalmente... Se están helando a los pobres. Tienen una cara de frío. Porque bueno, claro, van con la alimentaria normal. Y nos está diciendo Adri que el tatami está bastante frío. Y es lo que... Nuestro diputado de turismo, que además es paisano de uno de los luchadores que está en el centro del Corro, nos va presentando a quienes van a hacer entrega de los... Señora, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es usted? De aquí de Sevilla. De Sevilla. ¿Y esto lo conocía? ¿Lo había visto alguna vez? Nunca, nunca. ¿Qué le parece? Estupendo, es un espectáculo. Sabe que venimos de León, ¿no? Sí, sí. Ya se lo han explicado. Sí, sí, sí. ¿Qué son estos pendones y todo esto? Estoy escuchando. Ah, muy bien, muy bien. Además es que Antonio Barriñada le explica las cosas muy bien. Muy bien, muy bien. Lo explica muy bien. Gracias, gracias. Aniaro Bobis, presidente de la Casa de León en Sevilla. Marcelo Alonso, diputado provincial y alcalde de Matanza-Los Oteros. Y Miguel Ángel Turrado, leonés del año y director general de HP en España. Han hecho la entrega de, bueno, pues esos cintos especiales, gracias a los participantes. Diputado de Turismo. Y dice, y yo, el alcalde de Izquierda. Ni Canorsen. Ni Canorsen. Está con Adri, muy bien. Bueno, esto tal vez le hemos dado la vuelta, muchísimas gracias a todos vosotros. Le hemos dado un poco la vuelta a lo que suele ser habitual, ¿verdad? Los homenajes al final. No, no, pero lo hemos hecho al principio porque el primer homenaje es para ellos por estar aquí. Y ahora les vamos a pedir que salgan hacia el exterior del corro, vamos a pedirle a Adri y a Fer que se queden en el centro del corro y que se quiten el cinto. El cinto con el que os decíamos se practica actualmente la lucha leonesa, al menos desde 1920, desde el que fue un corro institucionalizado. Y ahí vemos la exhibición de León de 1920, desde esa época se empezó a ampliar el cinturón como forma de agarre, el cinto de 3 centímetros de ancho que fue recurtido. Pero se luchó también a brazo, como lo están haciendo ellos, como lo están haciendo Adri y Fer. Y se sigue luchando así. De hecho, este es el mínimo común múltiplo de las luchas tradicionales europeas occidentales. Así se lucha en Escocia, en la lucha conocida como Backhole, o en Cerdeña, conocida como Strumpa. Y el León también se ha luchado así, y una forma de luchar es el conocido Balto, que también se practica en Asturias, se intenta recuperar en Asturias. El campeonato internacional de Backhole, de lucha a brazo partido, se disputa, organizado por la Federación Internacional de Luchas Celtas, a la que pertenece la lucha leonesa. Esperamos que este año se recupere, pero antes hay un prolegómeno que va a ser el campeonato internacional. Como leones del año, y además también va a pronunciar unas palabras. Señor Turrado, gracias por estar con nosotros. Luego vamos a escuchar, no lo vamos a ver en directo, pero sí vamos a escuchar la intervención en este acto, en este día de hoy. Supongo que orgulloso, ¿no?, por la invitación y por la participación. Muy orgulloso, muy contento de estar aquí. De hecho, al final Sevilla y León tienen mucho que ver, o sea, parece que no, parece que son cosas distantes, pero tienen mucho que ver. Entonces, muy contento de estar y además en este 25 aniversario de la Casa de León, o sea, ser pregonero en un momento así. Y además es un sitio tan bonito y con tanta significación para León como son los Alcáceres de Sevilla. No siempre se puede intervenir de esa forma ante un público, bueno, lógicamente entregado para ello, pero con mucho simbolismo, como dice. Y sobre todo por tener un vínculo muy especial entre estas dos ciudades. Sí, sí. De hecho, los Alcáceres lo que representan es un pasado que tuvimos en común. Estamos aquí delante de Fernando III, que fue quien reconquistó Sevilla. Y, ¿no?, de escudos de León, los Alcáceres, ¿no? Él está enterrado aquí, es un rey leonés. Nosotros tenemos un sevillano enterrado en León, como es San Isidoro. O sea, tenemos un pasado, pero es que también tenemos muchas cosas en común en el presente, ¿no? Supongo que de eso va a versar el discurso a la intervención, ¿no? Sí, sí, en eso va. Y sobre todo pensar en todas las cosas que podemos hacer juntos, ¿no? Que creo que hay muchas cosas que se pueden unir fuerzas entre Sevilla y León y las vamos a intentar unir desde luego. Gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues el acto va a continuar, pero nosotros vamos a terminar aquí ahora esta primera parte. ¿Por qué? Porque tenemos mucha actividad que ofreceros hoy especial aquí en la 8. Para los que nos estéis viendo, tenéis que saber que nos vamos a ir hasta la cuesta. Los que estéis viéndonos en directo. Si nos estáis viendo en redifusión, a lo mejor no ese es el caso. Pero lo vamos a hacer ahora en cuanto terminemos nuestra emisión. Antes de terminar, tenemos que recordar quiénes son los colaboradores, gracias a los que estamos aquí en directo. Por un lado, por supuesto, la Diputación de León, la Asociación de Pendones Reino de León, la Casa de León en Sevilla, el Ayuntamiento de Matanza de los Oteros, el Ayuntamiento de Villablino y el Ayuntamiento de Valdefresno. Aunque también dos empresas que colaboran con nosotros, que además están de una forma muy activa, como es Hyundai Le Mauto, tu concesionario Hyundai de referencia para León y provincia. Máxima garantía, calidad y servicio al mejor precio. Y luego también café de barlas Pulcra, especialidad en cocido maragato, botillo, cordero de chal y cochinillo al horno en la calle José Luis de caso número 32. La Pulcra es el restaurante que si venís a Sevilla tenéis que visitar porque merece la pena por todos los productos que tienen y además está rejetado por un extraordinario hostelero y leones. Por cierto, hay mucha gente de León aquí en Sevilla que nos están tratando fabulosamente bien. También invitamos a conocer los establecimientos y lo digo también porque hoy por ejemplo hemos estado dando una vuelta por ahí, hemos conocido a Faustino de Zarandaja, también hemos estado con Paulino del Pincho. Pero bueno, pues son gente que también tiene negocios que merece la pena descubrir y que os invitamos a conocer. Además, todos ellos aglutinados y que se llevan muy bien y eso es importante. Bueno, pues nosotros nos despedimos desde aquí, desde Sevilla. Nos despedimos para vosotros en el directo porque vamos a continuar hasta mañana. Vamos a ofrecer muchas imágenes desde aquí. Ha sido un movimiento un poco complicado porque el recorrido nos ha generado algo de problema, sobre todo por todo ello. Pero esperamos de verdad que lo hayáis disfrutado. Continuaremos ofreciendo la imagen desde aquí, desde Sevilla. Continuamos ofreciendo lo que sucede aquí en estos días de León en la capital hisparense. Gracias, como decimos, a la Casa de León, pero por supuesto gracias a la Diputación de León. Y ahora nos acercamos hasta la cuesta porque empieza el antruejo, el primer antruejo del año en la Cabrera. Fijaos, esto es maravilloso lo que es la tecnología. Podemos acercarnos en directo a muchos sitios. Gracias por estar ahí. Continuad en la 8. Un poco de publicidad y volvemos con muchos más contenidos. Adiós. Cuando comienza va el perro tradicional de Lusa por Bandas. Un poco de publicidad y volvemos con muchos días. Bueno, pues después del desfile que hemos tenido por las calles de Sevilla, que lo estábamos viendo en directo, que lo hemos seguido en directo a través de la 8, este es otro de los momentos especiales que os vamos también a mostrar. Es la entrada, estamos en los Reales Alcázares. Este lugar recibe a los pendones, que son los que van a estar entrando. Van a incorporarse a este patio de armas. Además, una imagen muy bonita. Ven conmigo, Joana, porque vamos a ver cómo se van a ir colocando los diferentes pendones. Se van a levantar dentro de este patio de armas y lo vamos a poder seguir a través de la 8 con la imagen. También los pendones que van llegando, los que tienen que entrar, lógicamente, bajados. ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ¿el viaje bien? Perfecto. ¿Recorrido por Sevilla bien? Perfecto también, sí. Aquí presumiendo de León, como es lógico. Muy bien, muy bien, ha salido todo perfecto. Un poco cansado ya, pero bueno, es lo que toca. Ahora llega un momento muy especial, que bonito es, sin duda, que es el de levantar los pendones aquí en este patio de armas. Comparable esto para lucir nuestros pendones concejiles. Así que ahí lo haremos. Gracias de verdad. Nos vemos hasta ahora. Bueno, lo vamos a seguir viendo. Vamos a acercarnos hasta ahí, porque ya veréis cómo la imagen que os vamos a ofrecer es muy bonita. Además, se van a trasladar unas palabras. Luego será el acto en el interior, con el mantenedor, con el pregonero, presidente de la diputación, etc. Son los que van a estar en este lugar. Y fíjate, Joana, detrás de nosotros, cómo van llegando los diferentes pendones. Van entrando hasta aquí, hasta este recinto, que como os hemos dicho, bueno, pues, cierra ese recorrido. No ha sido muy largo. A lo mejor podrán haber sido unos 1 o 2 kilómetros desde el inicio en la Plaza Nueva, por Tetuán. Luis, antes de que continúes y te pongas como una avispa en un bote, ¿qué va a pasar entonces aquí? Aquí, bueno, pues ahora se recibe a los 25 leoneses que han recibido la pulcra leonina. Se inclinarán los pendones. Pues tocarán y bailarán un par de bailes y dejaremos a los de La Ciana, a los de Cabo Ayes, que vayan otro por el tema de Aniano. Y luego ya nos dirigirán unas palabras, que ya les dije que no se vengan arriba. Y ya terminamos los pendones, luego ellos siguen ahí en el... En el interior, con el acto protocolario, ¿no? Y nada más, ya hemos acabado. ¿Te parece poco? No, no. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho andando? Cuando lleguemos allí, 9,4. ¿9 kilómetros? Todo el recorrido de 9 kilómetros hemos... Señor, a que... Ya he dicho yo que dos o tres. A que parece mentira. A mí me parece muchísimo. Claro, sí, sí, pero... Hemos cumplido con la ruta diaria. A que a mí me preguntan, digo cuatro y medio. Muy bien, Luis. Gracias, ¿eh? Bueno. Venga, seguimos, seguimos. Gracias, gracias. Bueno, que no vamos a perder el plano. No vamos a perder el plano. Ya os digo, este lugar es un lugar magnífico. Y lo que vamos a hacer es acercarnos a la entrada, porque lo que nos interesa es ver la espectacularidad de la imagen con todos los pendones que se están acercando, pero luego, según se van colocando, lo vais a poder ver como son ellos los que, ¿veis? Se van posicionando, posicionando para dejar una imagen sin duda bonita. Y la música de la ciana que también está haciendo su entrada hasta aquí. Maravillosa imagen, por supuesto, maravilloso sonido. El que os estamos ofreciendo desde aquí, desde los Reales Alcazares de Sevilla. Seguimos entrando, siguen entrando los pendones. ¿Qué tal está, caballero? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿De dónde viene usted? De Caboalles de Abajo, de la ciana. Como la música que hemos escuchado ahora mismo. Efectivamente. ¿Es usted de... o sea, vive aquí en Sevilla? No, no, que va. ¿Ha venido usted hasta aquí? Desde Caboalles, desde Caboalles. Se podía perder, ¿no? Imposible, imposible. Hay que disfrutar de esto. Mira aquí todos los pendones dentro, ¿eh? Colocados así bien preparados. Estoy temblando. Gracias, ¿eh? Hasta ahora, gracias. Muy bien. ¿De dónde vienen ustedes? De Jiménez de Jamud. De Jiménez de Jamud, Jiminiegos. Jiminiegos, el pueblo de la alfanería y el pueblo del buen Chuletón. De muchas otras cosas. Y de los mayos y de las ferias. El Villacruz es viviente. Claro, por eso digo. ¡Para acá, para acá! Que no le pille, no le pille, no la vaya a hacer. Es verdad. Muy bien. De Jiménez de Jamud a Sevilla. Oye, que no sé si ha venido más veces o no. Llevo 15 años viniendo y que Dios me dé salud para seguir viniendo muchos más. Y lo veamos todos. Gracias, ¿eh? Gracias. Venga, que siguen llegando. De Manzanera de Torío. Mira, mira, Joana, ven, ven, ven. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Esto sí que... ¿Qué tal? Ven, 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 no te vayas. ¿Dónde vayas? ¿Cómo te llamas? Lourdes. Lourdes. ¿Y cómo se llama esta preciosidad? Hidago. Hidago. Hidago, el monte más alto del camino de Santiago. Hidago de Cebado, la Cruz de Fierro. Qué bueno, muy bien. Oye, qué bueno traerle también hasta aquí, ¿no? Para que vea lo que son las tradiciones leonesas, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Gracias, de verdad. Adiós, adiós, adiós. Quedaos con esta imagen que os estamos enseñando, que tiene un simbolismo especial. Lo vamos a ver desde aquí, ¿eh? Lo vamos a ver desde aquí. Estamos en los Reales Alcázares de Sevilla. En un momento van a comenzar ya las intervenciones y vamos a poder ver los pendones, cómo se inclinan. A la llegada de las autoridades, además de los homenajeados. ¿Qué tal está usted? Yo muy bien. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Joaquín Mateo. ¿Y de dónde es usted, Joaquín? Yo soy de aquí, de Sevilla, pero este amigo mío es de León. ¿Qué lleva? Sí, soy de Dani, sí. ¿Hale está? Bueno, pero acento de León no tiene mucho. Yo soy de León. Pero no tiene mucho acento de León ya. Bueno, pero soy de León total. Estamos contentos porque va ganando el Sevilla 2-0. Ah, eso es importante. ¿Contra quién está jugando Sevilla? Contra el Elche. Ah, bueno. Es la liga, ¿no? Es que yo no soy de mucho de fútbol. Bueno, pero para adelante. Que lo paséis muy bien. Gracias, de verdad. Y tengáis mucha suerte. Gracias, ¿eh? Soy de León. Soy de León. Llevo aquí 40 años. Bueno. El todo está muy ahí todavía. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Hasta ahora. Fijaos qué bonito. ¿Qué tal están los de Castillo? Muy bien, muy bien. Sí, ya habéis acabado. ¿Estáis cansados? No, no, nosotros de esto no nos cansamos. Ah, no. Muy bien, muy bien. Gracias. Castillo de las Piedras. Ya lo sé, ya lo sé. Pero vosotros de dónde sois, a ver. De Castillo de las Piedras. También, entonces. Pero no te quejes. Yo no, no, no. No digas. Está enchufado porque si fueras de otro pueblo, pero si yo no de Castillo, hombre. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. La casa de León está muy bien representada. Agustín, creo que además un vínculo muy cercano con León, pero vinculándolo con Sevilla hasta llegar al punto de generar actividades gastronómicas, Agustín. Sí, sí, sí. Dentro de un portaaviones, creo. Dentro de un portaaviones hubo alguna vez. Bueno, fue un intento. Bueno, ¿qué tal están saliendo las cosas? Muy bien. Después de dos años, después de dos años de pandemia, teníamos ganas de volver otra vez y retornar otra vez de estos vendones. Me llamó Juan y me dijo que venga este compañero. Y dije, pues sí, hombre, ya saludaremos. La verdad que tenéis muchísimas ganas de hacerlo. Son días, para nosotros son muy especiales porque de alguna forma la morriña existe todavía al estar tan lejos. Gracias, de verdad. Un placer. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues fijaos cómo va a ser. De hecho, van a tener allí charla, van a tener allí charla, van a explicarnos alguna de las, van a mandarlas algún mensaje a través de la asociación. ¿Qué me dice, caballero? Que a veces nos podían grabar. Claro, si estamos grabando todo el rato. Yo creo que Castillo de las Piedras ha salido más veces ya que Villaquilambre. Menos mal que solo venimos cuatro. Menos mal que solo venís cuatro, lo dice. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, vamos a... Nicanor, estás sacando fotos bien bonitas, yo os lo sé, porque esta imagen es bien bonita. Sí, la verdad es que los Alcázares, aparte de ser un lugar importantísimo, un edificio importantísimo en la historia de Sevilla y también en la historia de España, pues con el adorno y la presencia aquí de todos los pendones, pues la verdad es que impresiona. Impresiona, esa es la palabra, impresiona de verdad. Micanor, gracias. Vamos a acercarnos a ver los que han participado por aquí. Mirad. Son las imágenes que os estamos dando desde aquí, desde los Reales Alcázares. Los que, bueno, pues como decimos, se han dado cita aquí con sus pendones, representando a su consejo, a su pueblo, que no deja de ser importante. ¿Qué? ¿Qué os pasa? Nada, no, ya estamos a... Estamos preparándonos para hacer la reverencia. ¿Y no? O sea, todos los pendones. La increíble... Reverente, no les ve eso. Reverente. Muy reverente. Ah, irreverente. No, reverente, por Dios. ¿Qué dices los de León? Que somos muy cazurros, pero... Lo sé, ya lo sé. Gracias, gracias. Ahora vamos a ver la imagen. Están inclinando ahora el plano. ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 Van a ser las palabras del propio ayuntamiento, del Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Al presidente de la Casa de León, Mariano, a todas las autoridades que hoy estén aquí con nosotros. Están esperando, nada, un momento y la música de las Diana. Y eso es lo que estamos escuchando ahora mismo, que quieren cerrar la llegada a la música de las Diana aquí en estos Alcazar. Gracias. 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 Y hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.